Vamos a compartir con ustedes, señora, señor, una imagen que ha llegado, un video que ha llegado al 856-25-000 y nos muestra cómo a la presidenta del Sindicato Nacional de Médicos, a la doctora Rosana González, así arrastras. Los efectivos policiales la sacaban de frente a Amburubizaroga. Recordemos, los médicos, las médicas continúan con esta serie de manifestaciones exigiendo equiparación salarial y también una carga horaria igualitaria. De esta forma, reitero, sacaban a la doctora Rosana González. Ya en instantes vamos a estar con comunicación también con los efectivos policiales, jefes de comisaría, para saber a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió. Pero reitero, así, con la utilización de la fuerza, iban sacando a la doctora de frente a Amburubizaroga tras una manifestación de personal de blanco. Gracias. 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 Gracias.